Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el vídeo de esta ocasión ya con motivo de que se está inaugurando el mercado de fichajes les traigo los delanteros que creo que le podrían venir bien a Cruz Azul aclarando que es mera opinión personal y no estamos insinuando que se esté negociando por alguno de ellos antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma ok y vamos a comenzar por un delantero dentro de la liga MX el número 5 de este top y es Martín Barragán el delantero mexicano el único mexicano de la lista que milita actualmente en el club Puebla Martín ha tenido un resurgimiento dentro de lo que es su carrera ha de la mano de Nicolás Narcamón ha podido ser un jugador que cargara con el peso ofensivo de un club que es su tercera liguilla consecutiva sin duda alguna fue uno de los mejores delanteros lástima que Puebla pues al final se va eliminado de forma humillante por el club América pero no podemos negar lo que fue el torneo de Martín Barragán ocho goles convirtiéndose en uno de los mejores goleadores del torneo un jugador que si bien ya tiene 31 años y acaba de vivir su mejor momento o está viviendo su mejor momento pues es un jugador que se tendría que tener a consideración y ver pues la posibilidad de si podría acoplarse bien a un club como Cruz Azul de la mano del Potro ya que sabemos realmente que no van a buscar jugadores de tanta jerarquía o de tanto cartel pues a mi Martín Barragán me parece un jugador bastante bastante adecuado para lo que se podría buscar en un fútbol ok y vamonos con el número 5 de los extranjeros y el cual en el cual tenemos a Tiago Borbas este jugador uruguayo del River Plate de su país el cual ya tengo bien visto desde hace tiempo incluso ya había hablado de él en el canal es un jugador de apenas 20 años pero que es el actual goleador del torneo uruguayo y si he sabido que el penúltimo goleador está jugando en México el cual se trata de Maxi Silvera el cual no ha tenido muy buen rendimiento en Juárez pero aquí la verdad es que es un caso muy especial Borbas es un jugador mucho más joven con mucho más potencial y que se destapó gracias a la salida de su ex compañero Matías Areso al Granada de España al cual pues también tampoco le ha terminado por salir bien este cambio pero Borbas es un jugador que está dando muy buenos dividendos es un jugador hábil, veloz es un buen referente del área tiene una gran definición y es un jugador bastante bastante interesante aquí volvemos a lo mismo es un jugador del cual se puede decir que está muy joven y muy verde pero me parece que es una opción muy interesante para un futuro un fichaje en el cual se pueda mantener cedido no debe ser muy caro actualmente lo cual se apega a lo que está buscando la directiva y es un goleador de su liga no podemos demeritarlo eso por más de que los últimos goleadores que hayan venido a México no hayan resultado tan buenas contrataciones para sus respectivos equipos pero Borbas se queda en la posición número 5 el siguiente jugador dentro del mercado mexicano es un delantero que apenas tiene 6 meses en México Lucas Dillorio un jugador llegado a Pumas del Everton de Chile donde era goleador del equipo y anteriormente estaba en Cerro Largo de Uruguay lugar donde yo lo conocí a mí me gusta ver mucho el mercado del fútbol uruguayo y me gusta ver los delanteros Lucas Dillorio es argentino pero comenzó a hacer su carrera fuera de Argentina caso similar al de Ismael Sosa que llega a Pumas de la U Católica de Chile y pues aquí en México hizo una carrera bastante buena hizo 8 goles y 2 asistencias en este torneo en 18 partidos números excelentes para hacer su primer torneo alto, buen juego de espaldas, buen poste, goleador y sobre todo ya adaptado y probado en México un jugador que tampoco me parece que deba ser muy caro a pesar de haber tenido un buen torneo 2-3 millones de dólares es una cifra bastante accesible para lo que se mueve dentro de la liga mexicana y por lo menos deberían de echarle un ojito la verdad se le nulificó bien en los dos partidos que jugaron contra Cruz Azul pero vamos, 8 goles en 18 partidos no está nada mal además me parece que pone una o dos asistencias para mí tiene un sello de desde la libreta para ser el próximo del goleador del equipo la siguiente opción dentro del mercado extranjero es otro delantero que tiene que ver con el fútbol uruguayo y argentino el cual es Salomón Rodríguez un jugador que a mí personalmente me gusta bastante desde que surge en Rentistas de Uruguay es un jugador del cual también ya he hablado dentro de este canal como un sustituto para lo que en su momento fue la salida de Santiago pero en el anterior video estaba en el número 1 hoy lo tengo en el número 4 dentro de las posibilidades de los extranjeros para llegar a México y baja tanto porque viene de un momento malo en cuanto al rendimiento individual no ha metido tantos goles su equipo se cae a partir de la salida de Ezequiel Bulwade que se va a jugar al Feyenoord a ser compañero de Santiago Jiménez en Holanda y uno de los principales afectados pues es Salomón Rodríguez aún así tiene 22 años tiene grandes características es zurdito, es ágil, es inteligente tiene buen golpeo y buen cabeceo es un jugador bastante, bastante completo que a mí en lo personal me gusta bastante y me encantaría ver en México en un tiempo próximo y pues de preferencia en Cruz Azul ok, la siguiente opción la opción número 3 dentro de los jugadores del mercado nacional es Gabriel Fernández este jugador de los Bravos de Juárez que los Bravos de Juárez han sabido fichar algunos jugadores más allá de lo que refleje su paso dentro de lo que ha sido el torneo y uno de ellos es el Toro Fernández un jugador que viene de o venía de jugar en el fútbol español donde no le va tan bien pero que aquí en México a pesar de que ha tenido algunas lesiones tiene 32 partidos tiene 10 goles y 2 asistencias números bastante buenos considerando que no está en un equipo tan potente que no está en un equipo tan poderoso ha sabido cumplir ha marcado 6 y 4 goles además ha dado 2 asistencias en este 2022 me parece que de verlo en un equipo más generador con más poder ofensivo sería bastante interesante además creo que sus características se pueden acoplar bien a lo que sería Gonzalo Carneiro que en teoría sería el segundo delantero es potente físicamente posee una buena técnica individual y el remate de cabeza es una de sus principales fuentes en este video van a ver muchos jugadores que van bien de cabeza ya que me parece que es un arma que Cruz Azul no ha sabido aprovechar en los últimos años de forma correcta y me encantaría tener a un rematador como en su momento lo fue Tito Villa un goleador certero un goleador veraz y Gabriel Fernández me gusta dentro del mercado mexicano ok la siguiente opción dentro del mercado extranjero es el actual goleador del torneo argentino e incluso cuando estábamos planeando este video vuelve a notar un doblete es un jugador sumamente interesante y siendo el goleador tal vez se pregunten por qué está en el tercer lugar bueno porque su carta pertenece a Boca Juniors y muy seguramente se estará regresando para la siguiente campaña al cuadro Ceneice además de que las últimas negociaciones entre Cruz Azul y Boca Juniors han sido bastante perjudiciales para Cruz Azul Mateo Retegui es un jugador con buena potencia física posee un buen remate de cabeza sabe recortar muy bien al centro y sacar el disparo algo similar se sabe asusar bien esto es importante dentro de un delantero incluso como lo comento yo visualizo a Carneiro como el segundo delantero del equipo un jugador que sabe jugar muy bien de poste y esto es algo que sabe hacer muy bien Mateo Retegui asociarse bien con sus compañeros posee 19 goles en el actual torneo y en la campaña anterior también marca una cuota bastante decente se ha consolidado ya a sus 23 años en Tigre es el mejor actual delantero del torneo argentino pero como digo aquí el detalle es Boca Juniors un club que seguramente lo estará repatriando y que tal vez 5 o 6 billones de dólares lo puedan traer el problema aquí obviamente es que se vayan a poner ese dinero y que Cruz Azul esté interesado en este jugador pero a mí me gusta bastante esta opción vámonos con la segunda opción más importante dentro del mercado mexicano el cual a mí me parece que es Juan Dineno este delantero que nos ha vacunado en varias ocasiones a muchos no les gusta ha pasado malos momentos con la escuadra de Pumas pero también si Pumas ha podido competir dentro de los últimos torneos e incluso eliminarnos de una forma catastrófica y llegar a una final es en gran medida a Juan Dineno un goleador más que probado en México que tiene 42 goles en 102 partidos una cifra por ahí similar que se ha sabido adaptar muy bien a México 102 goles en 46 partidos y 9 asistencias perdón se ha sabido muy bien adaptar a México es un gran rematador de cabeza es un buen poste siempre sabe estar bien posicionado en el área y posee un disparo pues decente de lo que sería la media distancia entonces es un jugador ya probado en México ya probado en la ciudad que si lo han sobrevalorado mucho sobre todo en el precio pero es un jugador como digo con una buena cantidad de goles casi medio gol por partido y esto sin sumar que ha producido 9 asistencias a mi me gusta tiene sus malos momentos obviamente como la mayoría de los delanteros pero el simple el simple hecho de que no tenga que perderse algunos partidos por adaptación por sus trámites migratorios les suma bastantes puntos en este listado y el siguiente delantero la segunda opción más importante a nuestra consideración es el argentino Lucas Boulle del Elche de la liga española este jugador que el torneo pasado tuvo un arranque excepcional en su club en un club débil dentro de lo que es la liga de la liga española incluso gracias a ese arranque se llegó a especular con que el Barcelona podría ficharlo después viene a la baja la liga española sabemos que es un campeonato bastante complicado para el jugador pero el fracasar en España no te hace un mal jugador para el mercado local e incluso para el mercado americano lo que sería Brasil Argentina España tienes que tener mucha calidad para España México perdón tienes que tener mucha calidad para poder ir y triunfar en Europa y Lucas Boulle me parece un jugador que tiene mucho nivel para el mercado local o para un equipo muy débil de alguna o un equipo de media tabla un equipo fuerte tal vez del fútbol portugués pero tiene todo lo necesario para estar en un club como Cruz Azul y triunfar es un jugador hábil es un jugador con buena velocidad tiene buena definición es potente en el arranque sabe asociarse bien esto me parece importante ya que como digo Carneiro es un jugador que sabe jugar muy bien de espaldas y buscar un socio para él se me hace la mejor opción ya que sabemos que Carneiro no es un delantero goleador Lucas Boulle tiene una buena cuota goleadora a pesar de que no ha sido tan titular en los últimos tiempos con el Elche sin 15 goles en 60 partidos además de 6 asistencias para un jugador que como digo no ha podido rendir de la forma esperada en España son números bastante buenos a mi me gusta bastante esperemos que a la directiva le terminen por gustar o pues buscar a un jugador de buenas características y Boulle es uno de ellos y para el puesto número 1 tenemos un cambio en el orden hemos planteado primero el delantero de la liga mexicana y luego al delantero extranjero pero en esta ocasión quiero cerrar con el delantero de la liga mexicana así que voy a empezar por mencionar a Enzo Copetti un jugador totalmente fetiche para mi lo he señalado dentro de mis redes sociales ya te debo de tener harto a la gente que me sigue en Twitter porque es un jugador que me gusta mucho que empecé a seguir gracias a la página de Sudanalytics cuando estaba me parece que en Atlético Rafaela en la B de Argentina y me gustó bastante bastante ese juego es potente tiene buen remate de cabeza es bastante inteligente para moverse y definir siempre está bien posicionado en el aire tiene técnica individual es decir de una me recuerda de repente a lo que es el Cabecita Rodríguez tal vez un poquito más pesado y más potente y obviamente pues es en condiciones Cabecita es uno de los mejores jugadores de la Liga MX de los últimos años pero Copetti lo es de la Liga Argentina su equipo marcha segundo y gran grande ese desempeño del equipo se refleja en los goles de Enzo Copetti gran responsabilidad del buen paso es gracias a este delantero argentino que está pasando un gran momento lo pongo en primer lugar porque me gusta mucho es sumamente difícil que Cruz Azul lo voltee a ver ya que se dice que se está pidiendo alrededor de 8 a 10 millones de dólares por él se dice que lo quieren grandes del fútbol turco se dice que lo quieren en Italia y eso lo único que causa es encarecer su precio me encanta este jugador es mi opción número uno pero también es la opción menos probable pero estoy seguro que de venir a Cruz Azul terminaría por romperla y el primer lugar dentro de los jugadores de la liga MX es Harold Preciado un jugador que de igual manera me gusta bastante desde que estaba en el fútbol colombiano hace muchos años sonó para venir a Cruz Azul igual a muchos no lo recuerden pero cuando estaba en el Olce Caldas de su país jugó y sonó para venir a México después se va a China se pierde su carrera allá se va a segunda división es goleador en el torneo chino hay que decirlo en el torneo mandarín pero al regresar a su país se convierte en el mejor goleador de la liga en el deportivo Cali se gana con invocatorias a la selección colombiana y Santos con su muy buen escauteo lo ficha para el torneo anterior es un jugador que sinceramente no ha dado su mejor nivel dentro de la liga mexicana y aún así tiene 12-13 goles en casi 30-32 partidos y algunas asistencias 2-3 también no estoy muy seguro no revisé muy bien el dato lo estaré dejando en pantalla pero es un jugador muy interesante que sin jugar a su mejor nivel casi tiene un promedio de medio gol por partido un delantero de unos 5-6 millones de dólares obviamente Cruz Azul no está gastando esas cantidades pero vamos si de repente un Vector Velázquez se levanta y dice hoy quiero apoyar a mi equipo hoy quiero traerles jugadores que la institución y la afición se merecen bueno ese delantero que se piense para el equipo debe ser Harold Preciado un jugador muy potente un jugador con buen remate posicionamiento agilidad potencia en el pique con muy buen golpeo de balón a media distancia no es un pateador de larga no es un pateador de tiros libres pero sumamente interesante y sumamente letal dentro del área balón que tiene seguramente acabará dentro del área rival dentro de la portería rival me encanta Harold Preciado es el jugador desde la libreta Tim para Cruz Azul bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego un saludo un saludo